Hola, estamos en el centro de Sitges, en la azotea de un edificio que tiene más de 100 años de historia. Este edificio además está catalogado por el Ayuntamiento. Justo aquí debajo tenemos un piso a la venta que ahora os vamos a enseñar. Mientras tanto, disfrutad de estas vistas. Estamos en la entrada del piso. Como podéis comprobar, se mantienen los suelos originales, la altura de los techos, muchos detalles de puerta y pequeños detallitos que aún no se pueden apreciar. Así que, ¡advante! ¡Suscríbete al canal! Pues ya has visto esta joyita, así que si estás interesado, ¡llámame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!